hola buenas horas saludos para todos voy a dar inicio a una sencilla explicación del diseño práctico de aplicaciones con flipflop en este caso vamos a trabajar con un flipflop jk o con los flipflop jk tipo jk aquí como vemos el enunciado vamos a abordar este ejercicio que tenemos acá dice así diseñe un contador síncrono que posea una entrada de control x y que cumpla las siguientes condiciones ok cuáles son las condiciones tenemos dos condiciones en una condición hay una condición b tenemos en la condición a que x es igual a cero cuando x sea igual a cero él va a iniciar un conteo y ese conteo va a ir de forma ascendente y para 0 2 4 6 inicia nuevamente desde 1 3 5 y 7 para e impar conteo ascendente una parte par y otra parte impar luego en la condición b cuando x sea igual a 1 vamos a tener un conteo descendente 0 7 5 3 1 6 4 2 y cíclicamente acá esto indica que cíclicamente se va a repetir esto mientras x sea igual a 1 tenemos aquí un conteo descendente impar y de acá hacia esta parte par ok lo primero que debemos observar acá es que tenemos un número inicial lo mínimo que sería un valor que sería el 0 una combinación 0 y tendríamos como máximo valor en ambos en ambas condiciones el 7 ok entonces entendemos que estaríamos ante 3 bits porque estamos trabajando en 3 bits de combinaciones porque porque tenemos del 0 al 7 tenemos 8 posibles combinaciones del 0 al 7 vamos a ajustarnos acá la cámara del 0 al 7 hay 8 combinaciones porque hay 8 combinaciones bueno porque estamos trabajando con 0 al 7 por qué estamos trabajando en base 2 base binario para obtener 8 posibles combinaciones esto debe ser elevado a la 3 2 a la 3 es 8 esto es la base y esto que está acá es el número de bits esto es el número número de combinaciones posibles ok esto nos indica que desde todo desde la posición 0 hasta la posición 7 desde desde todo 0 hasta que todos sean 1 tenemos 8 posibles combinaciones con 3 bits tenemos 8 posibles combinaciones desde que comenzamos a permutar desde todo 0 hasta todo 1 ok entonces vamos a construir inicialmente el diagrama de estado ok como hacemos el diagrama de estado que es basado en esto que está acá que te vamos a tener 8 posibles combinaciones ok vamos acá y iniciamos cuáles van a ser esas 8 combinaciones y de dónde a dónde vamos a contar entonces ok vamos a estructurarlo de esta forma comenzamos acá y vamos acá acá vamos a dibujar 8 espacios ok ok vamos a ajustar a la cámara ok están dibujados los 8 espacios y comenzamos con aquí según lo que vemos acá arriba en la condición a ok según lo que obtuvimos acá arriba en la condición a como lo vemos acá iniciamos en cuando x vale 0 vamos de forma creciente de la del 0 pasamos al 2 ok entonces decimos que la primera combinación va a ser esta 0 va a ser en binario en decimal y tenemos esta va a ser 1 esta va a ser la 2 esta va a ser la 3 la 4 la 5 la 6 y la 7 tomando en cuenta el 0 la octava la séptima sería la octava combinación ok entonces aquí tendríamos 0 0 1 0 10 0 11 100 101 1 10 y 111 ok entonces vemos acá que cuando equivale 0 de 0 va a 2 entonces de la posición 0 nos dirigimos a 2 pero cuando cuando x es igual a 0 ok 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 luego cuando x aquí vamos a 4 ok luego cuando x acá vale 0 cuando x vale 0 y estamos en 4 se dirige hacia el 6 hacia la combinación número 6 ok desde este 4 trazamos a una conexión hacia la combinación número 6 o número 7 hacia el decimal 6 combinación número 7 ok estando igualmente en x 0 de 6 vamos ahora a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 ok y esto es de esta forma de esta forma debemos pasar a acá y esto es cuando x es igual a 0 cuando x es igual a 0 ok y vamos construyendo el diagrama de estado luego allí igualmente de 1 a 3 y podemos hacer esto de 1 va a 3, de 3 va a 5 hacemos esto, aquí vamos colocando x igual a 0, x igual a 0 de 5 va al 7 y de 5 va al 7 por acá x igual a 0 y de 7 nuevamente va al 0 y aquí hacemos esto y tenemos allí para x igual a 0 ya un diagrama de estado pero tenemos dos casos de estudio que serían cuando x es 0 y cuando x es 1 cuando x es 1 entonces decimos que de 0 va al 7 de 0 va al 7 para x igual a 1 y también de, cuando x es igual a 1 del 7 va al 5 del 7 va al 5 y vamos en el sentido de la flecha x igual a 1 y del 5 va al 3 tenemos acá el 5 y vamos, va a ir al 3 ok esto sería para x igual a 1 del 3 va al 1 x igual a 1 del 6 va al 4 del 3 va al 1 del 1, corrijo del 1 va al 6 del 1 va al 6 que lo tenemos por este lado vamos a hacer esto se ponemos por fuera y lo ponemos acá del 1 va al 6 y eso es para x igual a 1 del 6 del 6 al 4 por acá del 6 al 4 x igual a 1 y del 4 al 2 del 4 al 2 y del 2 va al 0 entonces el 2 vuelve a iniciar en el 0 entonces del 2 vamos acá x igual a 1 ok allí tenemos el diagrama de estado o el estudio de estados que deben cumplir según el valor de la variable donde está y hacia donde debe ir según el valor de la variable de acuerdo a la posición en estado inicial el estado siguiente con el 1 le 3 el 1 el 3 el 5 y el 1 y